Un año en la región sirviendo a los empresarios y camioneros del sureste de Coahuila, cumplió la empresa de Sazú Motors de México y para ello realizó un evento en el cual participaron comerciantes y empresarios que están interesados en adquirir flotillas para sus negocios y de ello habló el gerente de ventas en la región. Es el aniversario de la marca aquí en Saltillo, nosotros ya contamos aquí en el grupo, contamos con 10 años de experiencia, en Saltillo tenemos un año y la marca Sazú en sí tiene 12 años en la República Mexicana, ya lo que es el mundo tiene 100 años, la marca ya tiene 100 años, pues el motivo es para acercar clientes, prospectos, invitar a la gente que nos acompaña, todo lo que sea transporte de carga, microempresas, empresas mayores, pues convivan con nosotros, conozcan la marca y que sepan que no somos una marca nueva, pues sí nueva aquí en la ciudad. Presente en el evento el presidente y director general ejecutivo de Sazú Motors de México. Isuzu le ofrece a los empresarios un gran consumo de combustible, un muy buen consumo de combustible, mayor espacio para su carga y el mejor producto. Isuzu comercializa sus productos en más de 100 países alrededor del mundo, entonces tienen mucha experiencia en todo tipo de mercados y por eso, aunque no se ha desarrollado un vehículo expresamente para el mercado mexicano, con la experiencia que se tiene, se ha hecho una buena configuración para este mercado. Vemos un gran potencial en el mercado mexicano, aunque tiene sus altas y sus bajas, confiamos en que va a seguir creciendo durante los próximos años. En tanto, el jefe de ventas a nivel nacional de esta empresa camionera, que tiene presencia en más de 100 países del mundo, expresó. Este tipo de eventos lo hacemos una vez al año en toda la red de distribuidores. El objetivo primordial es conocer, acercarnos a nuestros clientes de primera mano, nos acompañan nuestros directores, que no siempre es posible y en este tipo de eventos siempre están presentes. Pero por otro lado, hacemos cursos, tips de manejo ecológico para los operadores y de forma que los dueños de las empresas corroboren que el costo de operación se reduce utilizando nuestros camiones. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.